Lo había dicho, no resulta muy fácil agregar algo a todo lo que se ha dicho en estos días sobre los llamados archivos del terror que aparecieron hace muy pocos días también de golpe allí de manera inesperada. No ha dado el tiempo para un estudio meticuloso de parte de nadie, son miles de archivos. Pero se pueden hacer algunas reflexiones y tirar algunas preguntas que nos hacemos todos, simplemente plantearlas. Hay mucha especulación, pocas respuestas y creo que hay tres o cuatro preguntas fundamentales que siguen respuestas. ¿Quién tenía los archivos y los hiesos públicos? ¿Por qué lo hizo? ¿A quiénes pueden favorecer o perjudicar el contenido? ¿Y qué tanto más posee aquel que le está lanzando esa información? Y un agregado que además se vincula a un tema muy actual que es, yo me planteaba que no. Hoy me planteo la duda. ¿Hay archivos en Uruguay sobre desaparecidos? Y esta pregunta me la hago a partir de los datos que se conocieron hoy, de que los restos de la persona sepultada clandestinamente en el Batallón 14 son de una mujer. Si nos atenemos, y hago un paréntesis en esto, al informe del Ejército que le dio al presidente Vázquez, que puede tener cosas ciertas y cosas erradas, por ejemplo el plan Zanahoria es uno de los temas que se replantea, López Más lo dijo acá, que existió. Y hay gente del gobierno anterior, de primer nivel, muy vinculada a este tema, que me dice, existió, están las pruebas, muchas pruebas, más de las que se cree. Según el informe del Ejército, en el Batallón 14 hubo tres mujeres en sepultadas clandestinamente. Elena Quinteros, que llama la atención porque en realidad fue detenida y prontemente asesinada por la Armada. Trócoli y Larcebolla ya fueron culpados por eso. Amélez Sanjurjo Casal, menos conocida, una militante del Partido Comunista y María Claudia García de Gelma. Los cuerpos de las dos primeras, según el informe del Ejército, que repito, pueden tener cosas verdaderas o falsas, como pasó con el maestro Julio Castro, que se dijo a veces incinerado, apareció con un balazo en la cabeza. Según ese informe, las dos primeras fueron desenterradas y, bueno, cremadas. Pero según el mismo informe, María Claudia no fue desenterrada. Se mantuvo en el lugar. Se mantuvo en el lugar. Y un dato más, para redondar con esto y seguir, no desviarme del todo, el lugar donde apareció esta tumba de estos últimos días está a menos de 100 metros del lugar que habían indicado integrantes del Ejército, que estaba en la tumba de María Claudia y no apareció nada. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. 50 metros, dicen algunos. Bueno. Se cuenta con que 135 metros es exacto según la Antropóloga Lusiarda, ¿no? Ah, sí. No cambia mucho. Es el entorno de medio metro más, 50 metros más, 50 metros menos. Mucho no cuadra y pico, ¿no? Sí. Es distinto. Pero en ese terreno gigantesco... Pero hubo, perdón, hubo rectificación. O sea, que no es... Hubo un primer señalamiento. Puedes decir que no, pero puede ser acá, puede ser acá. O sea, que no era solamente... En ese terreno gigantesco, 100 metros, no es nada. No es nada. Y esto nos indica que, por lo menos, había una persona, que informó al comandante Bertolotti, que sabía que en un radio de 100 metros había una tumba clandestina. Y esa persona, que también pasó en el caso de la Fuerza Aérea y demás, tenía información. Y yo digo, ¿esa información la mantuvo en su cabeza durante 40 años con esa exactitud? ¿O realmente hay alguna lista, algún archivo, que por lo menos parcialmente indique qué pasó, dónde fueron sepultados, dónde fueron ejecutados, etcétera? En el caso de María Claudia es particularmente sensible, todos son horribles. Recordemos, muy joven, secuestrada, en la tarjeta de Buenos Aires, esperaron que tuviera a su hija Macarena y después la asesinaron. Una cosa terrible, de una cobardía brutal. Pero yo decía... Yo siempre pensé que era difícil que hubiera archivos sobre los desaparecidos. Vuelvo a ver los archivos para apurar, porque sé que todavía queda mucho por delante del programa. Lo decía Javier García, ¿en qué momento aparecen estos archivos? Porque esta es otra pregunta. El ministro García decía el otro día, aparecen después que el gobierno anuncia que los quiere hacer públicos. Ahora, bien, lo del principio, ¿no? Es quién los tenía y a quién perjudica o a quién favorece. Porque si uno los lee, lo poco que uno ha podido leer, y creo que ustedes también, dice, ¿es una maniobra contra quién? Puede ser, en parte, para quitar visibilidad a la propuesta del gobierno. Es una explicación parcial, seguramente. Pero vino de la izquierda, de militares, de alguien ligado a partidos tradicionales, una jugada de más de un actor, porque no se salva nadie. O sea, en principio, ahí aparecen nombres de personal policial o militar que actuó en los interrogatorios. Muy importantes declaraciones atribuidas a guerrilleros de primera línea y otros protagonistas que dan información, nombres, direcciones, supuestamente sin torturas. Eso es lo que dicen los que presentaron esto a la gente, esta que planteó esto. Pero cuando dice sin torturas, uno puede interpretar sin torturas en el momento que declaró. Pero muy probablemente, antes hayan sido sometidos a terribles torturas. Yo conozco a unos cuantos que han estado presos, guerrilleros, soy muy amigo de algunos, que me juego entero que no mienten y las cosas que cuentan, a veces atero y atero y atero son tremendas. Pasaron por cosas muy difíciles. Hay gente que nunca quiso hablar, Sereñi, por ejemplo, hablaba muy poco, yo le voy a hablar de alguna cosa con él. Pero quedan claros seguimientos, hay dirigentes blancos que se acusan de comunistas, hay gente de izquierda, infiltraciones a todo nivel. Por ejemplo, en la Universidad de la República, con informes detallados, me ha tocado leer alguno, me involucra. Y también, lo hablábamos el otro día después del programa, aparecen cosas de la vida íntima de algunas personas. Entonces, sobre la veracidad de los documentos, me parece que no cabe duda, creo que en eso está habiendo un consenso. Pero parece obvio, algo importante, y es que la aparición de estos archivos hace pública la información, no es que esté elogiando el hecho de cómo lo están haciendo, en todo caso en la iniciativa del gobierno. Pero es importante que la gente tenga acceso a los archivos, y que los archivos no hayan quedado, no quedaran en manos de unos pocos especialistas, con el riesgo que ocurre de las malas interpretaciones o la manipulación. El periodista Samuel Blixen ha denunciado manipulaciones explícitas. Era un poco lo que quería decir, la importancia de esto. Y que no creamos que están todos los archivos a la vista, no solo faltan los del Berruti, sino el periodista Álvaro Alfonso, por ejemplo, ha denunciado reiteradamente el archivo Castiglioni, con autorización judicial todavía no pudo llegar a él, desde hace mucho que lo está reclamando. Y el policial. Y este, el índice que es lo único que se conoce, tiene temas tan importantes como el asesinato de Trabalo, de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Creo que estos archivos pueden traer muchas sorpresas, están ligados a un tema que es para otra columna, pero todo esto está ligado también a un asunto extremadamente sensible, que es la enseñanza. Y la enseñanza a los jóvenes acerca del pasado reciente, sin manipulaciones y sin sesgos políticos. Gracias, Alfonso. Señores, en un ratito vamos a estar adelantando, anticipando de alguna manera, un hecho realmente importante que va a ocurrir aquí, frente a estas cámaras, el próximo martes, que va a tener la conducción de Alfonso Leza, un programa que creo que no les va a pasar para nada inadvertido, que tiene un valor que ustedes van a saber realmente estimar, y sobre el cual vamos a hacer que Alfonso, dentro de algunos minutos, nos esté hablando del mismo. Eso va a ser el próximo martes, día en que no vamos a estar con ustedes.